Cuando llegan a la escuela, los niños traen consigo una comprensión del universo. Su propia forma de hablar, de contar, de calcular y de encontrarle sentido a cada cosa. Saben cosas de la religiosidad, de la salud, del cuerpo, la sexualidad y de los sentimientos de este mundo. Y del otro también. Bitbox. Otra mirada. Bitbox. Otro planeta. Otro planeta. En este planeta. En este planeta.